Oigan, estoy muy emocionada porque voy a un lugar a platicar con Margot Robbie. Marta y Gareda cuenta cómo conoció a los protagonistas de Barbie. Sin duda alguna en los últimos tiempos, el nombre de Marta y Gareda ha estado vinculado con relatos de la misma actriz, que presume haber vivido cosas que para muchos suenan prácticamente a fantasía y una obvia mentira. No obstante ahora, en esta misma ocasión, contó cómo conocería a Margot Robbie y Ryan Gosley, los protagonistas del filme de Barbie. Siento que en esta ocasión no contó ninguna mentira, ya que a la alfombra llegarían los propios protagonistas en el estreno de la misma cinta, pues además contaron con presencia de varios artistas, entre ellos influencers y figuras públicas, donde Marta y Gareda harían su propia aparición, teniendo la oportunidad de hablar con los actores de la cinta. Esto horas antes de la propia alfombra roja. A través de redes, fue la propia Marta quien compartió el épico momento en el cual conoció a Margot y Ryan, para que sus fanáticos le creyeran en el futuro cuando cuente su historia, comentando que si tenía oportunidad, le preguntaría a Ryan sobre su anécdota juntos, sino que al pie de foto, compartió la siguiente descripción. No me lo van a creer, pero sí, estuvo increíble platicar con Margot Robbie y Ryan Gosley de Barbie, y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré. Además de tomarse fotos con los protagonistas, la actriz ha compartido varios videos de su detrás de cámaras antes de la propia entrevista, mostrando cómo han adornado el lugar para recibirlos de la mejor manera posible, siendo que de igual manera, tuviera más evidencias cuando finalmente cuente su anécdota o anécdotas que tendría con esta propia preparación y entrevistas con Margot y Ryan. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.